¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal y a mi tienda de chistes y pasteles. ¡Tarán! ¡Mirad por dentro! ¡Vamos! ¡Pasa al pasar y mirad tranquilos! ¡Mirad, tengo galletitas en las juguetes de aranza! ¡Mirad por dentro! ¿Habéis visto mis cupcakes? ¿Os gustan? ¡Bueno chicos! Acabo de abrir y pues vamos a esperar a que vengan clientes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué quiero comprar? Voy a ver. ¿Quiero chuches? ¿Hay? Sí, por allí ahora todo esto es de chuches. Y también por aquí abajo. ¡Ah! Voy a coger. Voy a coger uno de estos. Todo está súper chulo. No sé qué coger. Este. Mira, ¿qué me ves? ¿Vale? Voy a ver por allí. ¡Qué chulo! Creo que me voy a llevar uno. Este. Mira, este lo quiero. Vale. ¿Se puede uno de estos? ¡Claro! ¿Cuántos quiere? Cuatro. Vale. ¿A qué quiero los cuatro? ¿Quiere algo más? Sí, me voy a tomar algo en la mesa. ¡Ah, sí! Te lo llevo ahora. ¿Qué deseas? ¿Una mangalena de estos? Vale. Quiero esta y una de azul. Vale. ¿Y también pueden ser unas galletas de estos? ¡Claro! ¡Vale! Me voy afuera. ¡Vale! ¡Ay, perdón! Hay un tono de naranja que se me olvida. ¡Claro! Voy a prepararlo. A ver, me ha pedido uno blanco y uno azul. Ahora te traigo tu zumo y tu compra. Vale. Aquí tienes. Gracias. Aquí tienes tu compra. Gracias. ¿Me haces la apuesta? ¡Claro! ¡Hola! Hola, buenos días. ¿Qué quieres comprar? Pues voy a mirar. Vale. Me voy a llevar uno de estos. Uno de estos. Uy, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que contiene esto? Es un super chido que aquí abajo tiene un líquido que es de color verde y es américo. ¿Lo quieres? ¡Claro! Me lo llevo. Voy a ver qué más cosas. Anda, me voy a llevar uno de estos. Las chuchas sueltas. ¿Me las pones en una bolsita, por favor? ¡Claro! ¿Qué chuchas quieres? Eh, pues quiero de este cuchito de aquí. ¿Sí? Me pones tres. De este cubito de aquí abajo, me pones dos. Vale. ¿Quieres algo más? Eh, sí. Tres cupcakes y un donut. ¿Les quieres para llevar o para comer aquí? Para llevar. Vale. Este. Esto por aquí. Los cupcakes te los tienes que llevar en la mano porque la bolsa se puede enchar. Vale. ¿Quieres algo más? No, así está bien. Vale, te voy a hacer la cuenta. Serían 10.50. Vale, aquí tienes. Gracias. Muchas gracias. Adiós, que vuelva pronto. Vale. Ay, ahora que me acuerdo, señor. Me voy a llevarle la galleta a la clienta. ¡Col y Aranza! Se me olvidó darte la galleta. Gracias. Pero no te vayas. ¿Cuánto te debo? 10.50. Todo. Gracias. Que vuelva pronto. Adiós. Yo creo que me voy a llevar esta galleta y me voy. Qué rico que estaba todo. Voy a entrar a decírselo, creo. Qué rico que estaba todo. Muchas gracias. Me encanta que te haya gustado. Adiós. Adiós. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué quieres comprar? Ay, voy a ver que tiene todo muy buena pinta. Mire, tranquilo. ¿Puedo ver esto? ¿Otro de estos? ¿Un cupcake de estos? ¿El cupcake lo quieres para comer aquí o para llevar? Comer aquí. Vale. Una tarta de estas. Que bien, genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Este oso. Es súper grande, ¿eh? Sí, es un amigo que acaba de salir. Aparte del cupcake, ¿quieres algo para beber? Un zumo de naranja, por favor. Vale. ¿Quieres algo más? No. Bueno, te lo llevo a la mesa. Vale. Por favor, ¿cuánto es? Cinco euros. Toma. Gracias. Ahora te las llevo, siéntate tranquilo. Vale. Voy a llevárselo. Ya tengo el cupcake preparado y voy a meter esto en una bolsa. Bueno, ya lo tengo todo, se lo voy a llevar. Aquí tiene el cupcake y ahora le traigo su zumo. Gracias. Hola. Ay, pasa, pasa, yo ahora te atiendo. Vale. Aquí tienes tu zumo. Ay, hola, perdona, es que estaba con un gallego afuera. No pasa nada. Mmm, qué buena pinta tiene todo. ¿Qué quieres comprar? Voy a ver porque veo cosas que parecen que están muy buenas. Vale, mira, tranquila. Ay, qué buena pinta tienen estos cupcakes. Madre mía. Me encanta. Wow. Es gigante. Me lo voy a llevar. Madre mía, galletas de los juguetes de aranza. Me voy a coger algunas. ¿Te pongo en una bolsita? Sí, por favor. ¿Cuántas quieres? Tres. Y luego, ¿me puedo tomar un cupcake fuera? Claro. Hazle los que quieras. Eh, me voy a coger este y este. Ahora te los tomo en un platito y te los llevo. Vale, de mi tres voy a ver más cosas. También, ¿quieres un zumo de naranja para acompañar? Vale. A ver, voy a ver por aquí. Mmm, qué buena pinta tiene eso. Estas pinta me encantan. Ah, sí. Eh, y creo que ya está. Luego, ¿me puedo poner algunas de esas, por favor? Claro. Mientras que te tomo en los cupcakes, yo te las preparo. ¿Cuántas quieres? Tres. Vale. Ahora te los llevo. Siéntate tranquila que te llevo tu compra. Vale. Madre mía, qué éxito. Ay, antes de que se me olvide, tres palitos en la bolsita. Y ya está todo. Solo me falta el zumo y poneré esta en una bolsa. Es muy grande y pesa mucho. Y ahora te llevo el zumo. Vale. Gracias. ¡Qué bueno está! Aquí viene. Gracias. ¿Me ha llamado? Sí. ¿Cuánto te debo? Cinco euros. Tomé. Gracias. No nada. Adiós, que vuelva pronto. Adiós. Hola, buenos días. ¿Qué quiere comprar? Voy a elegir. Coge lo que quieras. Ay, se cae. Aquí abajo tienes hamburguesas, dulces. Mira, te explico esto que es. Son fundas de móvil, pero que en realidad no son fundas de móvil. Es chocolate. ¿Lo quieres? Vale. Por aquí abajo también tenemos huevitos, paraguas. ¿Quieres uno? Sí, dos. Vale. ¿Y quieres algún huevito de estos? Sí. ¿Cuántos? Tres. Vale. ¿Algo más? No. Vale. Ya mismo se lo voy. Una bolsa rosa. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Y el chico te chupa chumbo. Aquí tienes. ¿Cuánto es? Cinco euros. Gracias. Que vuelva pronto. Adiós. 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 Ay, qué linda más simpática. Ah, chicos. ¿Y os ha gustado mi tienda de chutes y dulces? A mí me ha encantado. Ponerme abajo en los comentarios. Y ahora sí, chicos. Ya me despido. Hasta el próximo video. Ah, chicos. Y antes de que os lo hayáis, no os olvidéis de... darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis. Y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo video no es lo que no es y seáis el primero en verlo. Adiós. ¡Nuah! ¡Nos amo! ¿Me has llamado? Sí, sí. Tome. ¿Cuánto te debo o algo, no? Venga, vuelve de nuevo. Parate, Arantxa. Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de Arantxa te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de Arantxa te divertirán. Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de Arantxa te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de Arantxa te divertirán.